¿Deseas cambiar el nombre de tus aplicaciones? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar el nombre de la aplicación en iPhone. Para ello nos vamos a dirigir a la aplicación llamada Atajos. Listo, una vez aquí vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a presionar en el más. Ahora vamos a dar un clic en la opción abrir app. Una vez aquí vamos a seleccionar la aplicación la cual deseamos cambiar de nombre. Por ejemplo, en este caso sería fotos. Entonces vamos a buscar la aplicación de fotos. Aquí tú puedes seleccionar cualquiera. Listo, ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior y aquí pues vamos a presionar el icono para compartir. Entonces vamos a dar un clic en donde dice agregar a inicio. Listo, y una vez aquí pues nosotros ya podemos seleccionar el icono. Por ejemplo, yo descargué otro icono aparte, por ejemplo este. Vamos a dar un clic en usar. Y aquí donde dice nuevo atajo 1. Entonces vamos a eliminar este nombre y ya vamos a poner, por ejemplo, sería fotos. Fotos, sí, fotos y una cámara. Sí, muy bien. Ahora vamos a dar un clic en agregar. Y listo, como podemos ver automáticamente ya se cambió pues el nombre de la aplicación. Si ingresamos nos va a llevar directamente a las fotos. Eso sería básicamente todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!